¡Suscríbete al canal! No, está bueno, de alguna manera, empezar a darnos cuenta que hay un metal folclórico que ya deja de hablar de cuestiones medievales propias de otros lares y empieza a traer esto más hacia acá y más hacia nosotros. El género pesado necesita, desde nuestra perspectiva y de los grupos que hoy tocan, oxigenárselo. Y el botón también, las dos. Sí, totalmente. Bueno, está listo. Hay ortodoxia en el portugués y en el mercado. Y hay cosas que conservar, pero también hay cosas que resistir y cuestiones que revolucionar también. Hay que matar a los ché. ¡Vamos a matar! Ché, lo que... Lo del B que me está jugando a la escondida por el frío, de verdad. ¡Vamos a matar! Soler, la tierra y la paciencia de encontrarme En la soledad donde se puede En la antigüedad donde se enamoró Desagatar, tu nombre de ti no puede aguardar nadie Calimentar con huellas los caminos Y amar de quien se necesitase En nuestro destino En la antigüedad donde se enamoró En la antigüedad donde se enamoró En la antigüedad donde se enamoró Y en la antigüedad donde se enamoró Me habrá llorado por el orgullo por los tiempos y viento la huella de su hija del sol Con la gestión que me canto a juntar lo que tenga que dar Que tengo que irlo, que tengo que irlo y me muero en lo cercano Si vos te sientes, me amas, bajo ruido del franquín revolcando Me mando del franquín desde el barco, corazones duero sin esperar Y con la gestión que da miedo mi herida y sentirás que encuentras mi herida Que tengo que irlo, que tengo que irlo y me muero en lo cercano Que tengo que irlo, que tengo que irlo, que tengo que irlo y me muero en lo cercano Una verdad fácil, a mano salteante, un tiro fecha pelea hacia la vida No puedo olvidarme que es mi boca y quien explica tu dolor Me abranco al árbol y cierro el puño por los tiempos y viento la huella de su hija del sol Con la gestión que me canto a juntar lo que tenga que irlo, que tengo que irlo y me muero en lo cercano Y que es mi boca y yo le digo que es mi boca y yo le hago en lo cercano Que tengo que irlo y me muero en lo cercano Que tengo que irlo y me muero en lo cercano Y que cuando me quitarse en el barco, me muero en lo cercano Que el corazón me lloreo y se va a ayudar Música 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 Música